Los que más ayudé por los que daba la vida Ahora me envuelve en la espalda porque no me necesita Y yo sé que con mi pañuelo lágrimas ve su mejilla Y todo el bien quise por ello que pronto se les olvida Veneno que alguien muestra seco de agua pero vive el aire Veneno, hay cosas en esta vida que no las compran dinero ¿A quién vais a recubrir cuando vengan a los vientos? Porque el agua te puede calmar la sopa pero no te limpia el alma Uy, no eres que en esta vida vos con amor sema A mí podéis engañarme pero a mí a nadie le engaña Ahi ulelelele... ¡Ayú, la, 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 le, ayú, la, 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 la! Tienes muchos enemigos y pocas puertas abiertas De todas que se perraron, la mía fue la primera Y aunque creas que no tengo, todavía tengo algo Pero yo vuelvo tranquilo, lo vano con mi trabajo Veneno, que al menos muestra se con agua pero a mi me va y veneno Hay cosas en esta viva que no la compra el dinero A quien va y sale el cubo y cuando venga mal los tiempos Porque el agua te puede calmar hasta pero no te limpia el alma Y no deje en esta viva, amor con amor se va A mi podéis engañarme pero a mi a nadie le engaña Veneno, que al menos muestra se con agua pero a mi me va y veneno Hay cosas en esta viva que no la compra el dinero A quien va y sale el cubo y cuando venga mal los tiempos A quien va y sale el cubo y cuando venga mal los tiempos A quien va y sale el cubo y cuando venga mal los tiempos A quien va y sale el cubo y cuando venga mal los tiempos Me encantan el cubo y cuando venga mal los tiempos